Muy buenos días, queridos hermanos. Te habla el padre Guillermo Porras, sacerdote de la Arqueosis de Montevideo, Uruguay. Y la iglesia nos invita a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir de la cenagoga, entró Jesús en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció enseguida. Ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios, gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado y predicaba en la cenagoga de toda la Judea. Palabra del Señor. Tres ideas fundamentales hoy quería compartir contigo en este día. Primera idea clave, Jesús entra en la casa de Simón. Esa presencia sanadora de Jesús lo deja de entrar en la casa. Y cuando miro este pasaje del Evangelio, lo meditamos enseguida, me viene a mi vida el deseo de que Jesús entre en mi vida, en mi corazón, en mis cosas. Recuerdo, tú recordarás también aquel pasaje de Juan capítulo 19, donde el apóstol San Juan dice, cuando Jesús le entrega a su madre, dice, y desde aquel momento la recibió en su casa. También Marta recibe a Jesús en su casa. Qué linda decisión, qué lindo propósito recibir a Jesús en la casa. Porque este episodio no es solamente una anécdota que nos cuenta San Lucas. Jesús fue a la casa de Simón y Coro a la suegra. De algún modo, Lucas lo cuenta para invitar al oyente, tú y yo, a cada uno de nosotros, a dejar entrar a Jesús en nuestra casa, en tu casa, en mi casa, en mi vida. Abrir las puertas a Jesús de nuestro hogar, de nuestra familia, que Él entre en el corazón de nuestra familia. Primera idea importantísima, entonces, dejar entrar a Jesús en nuestra casa. Segunda idea clave de este pasaje del Evangelio de hoy, Jesús se encuentra con la gente, sana a la gente y expulsa el mal. Llama la atención también aquí, cómo los demonios llaman Hijo de Dios a Jesús. Y esto me da que pensar, porque no basta saber que Jesús es el Hijo de Dios, no basta confesar con mis labios, así solamente Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Es necesario que esto pase por mi corazón, por mi vida. Es necesario ir a Jesús, ir a Él. Jesús no siente vergüenza de mi pasado, no ve mi pasado. Él mira mi futuro, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo puedo dar. Y entonces, que sus ojos, yo se lo pido para mí y te comparto para que tú también lo pongas en tu oración, que sus ojos se encuentren con los míos. Dejarme convertir por su amor, por su paz. Y entonces, de verdad, quedaré sano. De verdad, yo te confieso, Dios quiere hoy sanar tu vida. Dios quiere hoy curar tu vida como lo hizo antes. Hoy quiere actuar en tu corazón, en tu existencia. Tercera idea fundamental, el final del Evangelio de hoy, buscar a Jesús. La multitud comienza a buscarlo y al encontrarlo, quieren retenerlo para ellos mismos. Por un lado, es cierto, es la alegría de encontrar a Jesús, encontrar a quien llena mi vida de felicidad, pero lo buscan para retenerlo, solo para ellos, como en forma egoísta. Jesús, que sea solo para mí. Hay otros que lo necesitan. Hay otros hermanos, más pobres, más necesitados, capaz que no, no pobres materialmente, pero sí en su interior, que hoy necesitan más que nunca la alegría del encuentro con Jesús. Por eso te invito a que en este día, en estos días, seamos misioneros del amor de Jesús. Demos testimonio de Cristo, lo que Él hizo en nuestra vida, en nuestra historia, porque lo dejamos entrar, para que haya más personas que lo busquen, que haya más gente que se encuentre con Jesús. Ojalá que nuestro modo de vivir la fe, nuestro entusiasmo en vivir el seguimiento de Jesús, entusiasme también a otros a nuestro lado, en el trabajo, en la familia, en el barrio, en donde nos movemos, para que sigan a Jesús. Él, hoy como ayer, viene a sanar nuestras vidas. Todo lo que cuenta el Evangelio no es solamente anécdotas. Es una invitación para que tú también y yo, nosotros, labramos nuestro corazón a Jesús. Te aseguro que tendremos la alegría más hermosa de toda nuestra vida. Pero no la guardemos para nosotros, no la encerremos en un cajón con llave, no lo retengamos a Jesús en forma de vista. Démoslo a lo demás, porque la fe se fortalece siempre dándola a lo demás. Querido hermano, que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una muy buena jornada. Un abrazo. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú ves, yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Cris. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú ves, yo daré. No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú ves, yo daré. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú ves, yo daré. Ya sabes que no desechas, siempre比enis... Он es like, es que nunca teña. Probablemente me lleva a buscar un rival darte. Es que no desechas tiene la parte que tú ves en ti Word. Lo que tú ves que me lleva a jugará. Pre Trust.